Música Buenos días chicas, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, lunes Ya es lunes, ya estoy arreglada, ya me marcho Son casi 40 8 y 40 Y me marcho ya, nada más que quería pasar por aquí Ya sabéis que siempre me gusta deciros buenos días Hoy he cogido la cámara un poco tarde Pero bueno, ya cojo un poquito y ya después cuando venga por la tarde Pues ya sabéis que estoy más con vosotras Que hoy toca acabar el cojín, hoy lo toca acabar O si no, dejarlo a media, bueno, más o menos Lo tengo todo el panado, ya solamente para pasarlo a coser Y luego al de mi hija, que me está quedando chulo, ¿eh? O sea que animarse, animarse a... A comprarse telas para hacerse cojines y cosas chulas Bueno, pues... Hoy va a ser un día normal y corriente Un lunes normal y corriente Más bien perezoso Los lunes son malos, malos Ya sabéis que a mí los lunes no me gustan mucho Y nada, después me quisiera teñir Que tengo un montón de canas Y a ver cómo lo... Me lo he cogido el pelo A ver cómo lo hago Bueno, os mando un besito y luego nos vemos Hola chicas Bueno, pues acabo de coger la cámara He estado haciendo un montón de cosas Me he teñido Me he arreglado el pelo Y son las seis y media O sea, ya he comido Y todo A ver, me decís que no se escucha bien La... La... Los vídeos Mucha gente me dice que se escucha bien Otra gente me dice que no se escucha bien A ver El... Yo lo digo porque a mí me pasa Y ya lo repetí hace unos días A mí En... Hay muchos vídeos que yo veo Que no se escuchan bien Entonces yo desde mi ordenador Subo el volumen Está la parte de subir el volumen Y luego pone los mezcladores Tú le clicas al volumen Y abajo te salen los mezcladores Le clicas a mezcladores Y te salen para... Controlar el volumen Mirad si podéis hacer eso Porque yo ya os digo Muchos vídeos Yo los escucho floquitos en mi casa De otras personas Y yo subo el volumen O sea, intentadlo vosotras A ver cómo os va Porque todo ordenador tiene volumen Entonces miradlo Porque ya os digo que yo Yo hablo como siempre Y unas personas me escuchan Y otras dicen que no me escuchan Entonces no lo sé Vamos a probarlo así Y si no voy a cambiar la cámara En vez de grabar con el móvil Grabaré con la cámara Porque dice que no se me escucha Que se me escucha muy flojito Yo, lógicamente Pegar voces no me voy a poner A pegar voces Entonces mirad vosotros Lo del ordenador Ya os digo que yo Hay muchos vídeos Que se escuchan muy bien De otras personas Y otros que se escuchan Super flojito Porque yo le subo el volumen ¿Qué? No vemos que así no se resuelve Pues entonces hacemos eso Grabo con la cámara A ver si tengo más A ver si tengo A ver si escucho mejor Vale Voy a tomar un vasito de leche Oh, que le voy a tirar todo Voy a tomar un Esperad A ver Voy a tomar un vasito de leche Con un cafetito De esos que me hago yo por la tarde Que a vosotros os gusta O sea que venga Hora de café A tomar todo el mundo café Y he estado aspirando He estado Haciendo un montón de cosas He pegado los platos Un montón de cosas Ya la digo Es hora de pararme un momentito Me he teñido Porque tenía Me tocaba ya teñirme El otro día También he ido a comprar Antes de Ahora os voy a enseñar He ido a comprar un poquito Más que todo Un poquito de Para desayunos Que eran poriendas He comprado esas galletas Que me ponía Y yo las quería He comprado cerales Para mis niños He comprado dos Que están dando falta Del día Y estos de chocolate Y estos blancos La segunda unidad Me parece que al 98 98 O algo así Yo he comprado Panda hamburguesa He comprado rubes Porque quiero hacer Una receta Un postre Unos bombones Esperad un momento Unos bombones Quiero hacer Pero en el otro canal Luego también he comprado Estas toallitas De la marca Bonté Que me gustan mucho Y luego por aquí Había algo más Para que traigan Dos bolsas He traído Margaritas De las mías Porque me gustan mucho Y ya no me quedaban Y luego traído Para hacer Territos salientes Eso Lo voy a colocar ahora Voy a ver Si me tomo un café Y Y nada Ha sido un día Tranquilito Hoy no ha sido un día En el trabajo Ha sido un día bastante tranquilo No ha sido nada movido Mañana me parece Que tendremos Un poco más de faena Pues nada Me voy a tomar un cafetito Con vosotras O sea que ya sabéis A coger el café A coger el café Un poquito más Tampoco lo quiero Muy caliente Os estoy subiendo el vídeo Está tardando un montón Yo no sé por qué Tarda eso tanto Yo no sé si Que lo he hecho más largo Espero que os guste El vídeo Lo tengo preparado Bueno Pues a ver si podemos solventar Lo de Lo de Lo del volumen Me sabe mal Me sabe mal No sé qué puedo hacer Pero es que yo hablo como siempre No es que yo hable bajo Yo hablo Yo hablo así siempre Entonces me sabe Mal Que no escuchéis Pero bueno Si no lo probaremos Mañana me decís Y Pero vamos Que yo hablo normal Y unas personas me dicen Que se escucha súper bien Y otras que no se escuchan Entonces no lo entiendo Pero hacerme caso En el ordenador Está lo del volumen Luego está abajo Los mezcladores Moverlo Porque a veces Puede ser eso ¿Vale? Todos los ordenadores Tienen Ahora si ya lo veis Con los móviles Ya no lo sé Pero en el ordenador Lo pone Bueno en el móvil También tiene volumen También lo podéis subir O sea que Mirarlo Y a ver si se puede resolver Porque a mí me gusta más Grabar con el móvil Que no con la cámara Me gusta No sé por qué Pero me gusta más A ver si se puede resolver ¿Vale? Bueno Pues me voy a tomar el cafetito ¿Eh chicas? Cafetito Cafetito Y voy a colocar Todas estas compras Que he hecho Y nada Voy a seguir Toco hacer la comida Para mañana Para mi marido A ver qué hago Qué me invento Y luego De aquí un ratito Volvemos Pues ahora Mirad Ya ahora sí Con la lucecita Os enseño Este es el perfumero ¿Vale? Aquí tengo un zapato Que me regaló Mi amiga Soraya Un besito para ti Guapa Un labial Un labial Que tengo mis limas Y todo eso Voy a poner esto aquí Esto es una manualidad Que hice yo Uy que no se me vaya a caer Se me rompa Una manualidad que hice yo Que es un ¿Ves? Para poner los algodoncillos Y un Un cacharro de patatas Y el perfumero Que lo tengo Viene a reventar Bueno Lo voy a desalojar Y os lo enseño El perfumero es así Esperad A ver Que os lo pongo Que lo podáis ver Mirad Es como mis cojines ¿Veis los cojines? Pues yo cogí un gacho de tela El perfumero es así ¿Vale? Yo lo forré Es cartón Y esto de aquí es cartón Eso lo hizo mi marido Cortamos la redonda Cogimos unos cartones Y lo pusimos así Doblados ¿Veis el cartón que se ve ahí? Así en huequito Y yo lo forré todo Lo forré con esta tela Tenía ese trozo de tela Como los cojines Que esa tela la compré en esa tienda Y esos cojines los hice yo Y me sobró un cachito de tela Y digo pues voy a hacer el perfumero Porque tenía muchas ganas De tener un perfumero Y es esto Es un cartón Simple y llanamente Un cartón Con las patitas Yo lo hice así Se puede hacer más grande Y más pequeño Como cada uno quiera Yo lo hice así Porque tampoco es muy grande Pero así Ahora mismo no me caben Todos los perfumes Porque lo tengo a tope Lo tengo súper a tope Porque he comprado Bastantes perfumes ahora Pero intento ir acabando Para no tenerlo tan lleno ¿Eh? Pues mirad Con un cachito de tela Ya tenéis un perfumero Un cachito de tela Y la redonda de cartón O sea no tiene nada Luego también si queréis Le podéis hacer aquí al borde Lo que es el borde este así Pues le ponéis otro cartón Y también lo forras Para que no se caigan los perfumes Y que vayan A ver ¿Sabes lo que quiero decir? Me estoy sentando aquí encima O sea Lo que es este borde de aquí Pues le ponéis un cartoncito Así alrededor Para que los perfumes No se caigan Pero vamos Que está súper bien A mí me encantó Y con un cachito de tela De nada ¿Vale? Para la chica Que me la ha pedido Isa Un besito fuerte Para ti preciosa Pues nada Ahí tengo yo mi perfumero Y ahora cojo Lo coloco aquí ¿Vale? Y yo pongo todos los perfumes Aquí así ¿Vale? Los pongo todos Porque tengo muchos A mí es que los perfumes Es mi pasión Los perfumes son mi pasión Me encantan Me encantan Hay unos que uso más que otros Pero Me apasionan los perfumes Y más que tendría Porque es que ya os digo Y como estoy Estoy haciendo lo de Avon Pues cuando veo un perfume Que me gusta La verdad me lo compro Y no me importa Porque son cosas que se ponen O sea que A mí la verdad Mucho no me importa Y tengo Ya os digo Mirad Todos los que tengo Uno ya os digo Uno me los pongo Más que otros Porque a veces Uno se compra perfumes Y luego no le gusta mucho Esto lo recomiendo Es Avon también Es buenísimo este perfume A ver que lo veáis Bien Bueno se llama Incandescent Ya lo habré dicho Muchas veces Pues ya tengo otro Porque como me gusta tanto Ya me he comprado otro Y lo tengo ahí Casi todos Si miráis Casi todos Son de Avon Casi todos Esta es la faraguay De toda la vida Esta me encanta Y la tengo ahí Como era un paño Esta es de Oriflame Cuando yo vendía Y tiene purpurina Te deja todo el pechito Lleno de purpurina Y me apasiona Me encanta Pues ya sabéis El perfumero Haceros un perfumero Mujeres Haceros un perfumero Que está muy 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 chulo Y muy bonito Y si no A lo mejor Lo que voy a hacer Es una cosa Para el otro canal A lo mejor hago Un perfumero super chulo Y lo sorteo O dos perfumeros Muy chulos Y lo sorteo ¿Qué os parece? Decirme Pero no en otro canal Aquí no ¿Vale? Decirme En comentarios Chicas Pues ya me voy a despedir Nos hemos estado Mi hija y yo Pintando las uñas Mira Las he puesto De este color Que me encanta Me encantan Es este color De aquí De Deli Plus El número No lo sé Porque yo creo Que este ya Ni lo tienen Me lo compré La temporada Pasada Es un color Es un color Como berenjena Es precioso Mira que chulada El color Me encanta Y me se está acabando Pero es que deja Una mano super bonita Espera Muchos de vosotros Decir que hoy tengo Las manos bonitas Con mi hija Las tele preciosas Un día Os voy a enseñar Cuando la haga la manicura Y nos hemos pintado Bueno Me he pintado yo las mías Y me ha dicho Que las pintas tú Con el color que me gusta Y bueno Y se las he pintado Tiene unas mías preciosas Mi hija Pues nada Ya me voy a despedir Son las once y media Y estoy cansada Me voy a ir a la cama ya Ya no salgo Porque tengo Una cara muy fea ya El día hoy Se maquilla Y ya estoy Hecha polvo Entonces ya nos despedí Me despido Y nos vemos El día de mañana Espero que el vídeo Os haya gustado Un besito muy fuerte Y nos vemos mañana Chao